Una bola de billar no del presidente de la asociación de fútbol, no es de no de billar verde, uah de 100 gramos de masa que se mueve a 5 metros por segundo choca contra otra que está en reposo o sea que tenemos otra bola B que inicialmente está parada no te dicen la masa de la otra yo voy a suponer que la masa de la otra es 100 también 100 gramos tú me dirás ahora, ¿por qué no lo pasa a kilogramos? porque me da igual ¿no pasa a kilogramos? que da igual el toque toda la vida es saber lo que da igual o lo que no da igual y ahora te dice después del choque la primera bola avanza a un metro por segundo en la misma dirección y sentido es decir, que va a un metro por segundo si fuera en distinto sentido fuera para atrás sería menos uno pero dice que es la misma dirección y sentido con la que iba inicialmente este no dice nada ni falta que hace se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento no da igual que sea elástico o inelástico habrá que comprobarlo habrá que comprobarlo pero lo podemos comprobar ¿con qué velocidad se moverá la segunda? si ambas tienen ¡ay! me lo dice al final ¡ay! yo si ambas tienen la misma masa por ese que leemos por el mantente entero ¿con qué velocidad se moverá la segunda? se cumple el principio de la de la conservación de la cantidad de movimiento la cantidad de movimiento al principio por A más la masa de B por la velocidad inicial de B es igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B masa de A 0,1 velocidad inicial de A 5 masa de B me da igual porque la velocidad inicial de B es 0 masa de A 0,1 velocidad final de A me dicen que es 1 me dicen que es 1 masa de B 0,1 por velocidad final de B y de aquí saco la velocidad final de B 0,1 por 5 0,5 igual a igual a 0,1 por 1 0,1 más 0,1 por velocidad final de B esto pasa restando queda 0,4 igual a 0,1 por velocidad final de B y queda 0,4 entre 0,1 es 4 la velocidad final de B es 4 metros por segundo o sea que le transmite 4 metros por segundo es el típico golpeo de Villar que tú le das pum si fuera perfecto se quedaría una para y la otra se quiera con la misma velocidad pero hace pa golpea le transmite parte de su velocidad pero esta se queda con cierta velocidad y se va detrás pasa a ver si es elástico o inelástico o como sea habría que comprobar que la energía inicial fuera igual a la energía final si es igual es perfectamente elástico pero yo no lo voy a hacer pues no me lo piden y como es el apartado B o sea muy bien te dice que la segunda bola frena porque claro lleva una velocidad inicial que es 5 metros partido segundo y la velocidad final es un metro por segundo y te dice que que la aceleración es cuánto seguro eso te dice ¿no? si no si si fuera positiva no frenaría aceleraría entonces yo de aquí puedo sacar como sé que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo de aquí puedo sacar el tiempo que tarda en frenar que son 2 segundos calculo la fuerza de rozamiento eh eh dice calculo la fuerza de rozamiento que la ha frenado y analice las transformaciones de energía que se han llevado a cabo en el proceso de frenada como calculo yo la fuerza de rozamiento pero no sé mu ni sé o no sé si lo sé porque es M por G no no mucho a ver me piden la fuerza de rozamiento yo sé yo sé que el trabajo de rozamiento es decir la energía que se pierde es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento o puedo poner aquí incremento de X me da igual entonces a mí se me ocurre que yo puedo calcular la energía que se ha perdido ¿sí o no? sí sí puedo sí puedo y además puedo calcular el espacio que ha recorrido que también puedo ¿sí o no? ¿puedo o no puedo? sí puedo vamos a ver el espacio que ha recorrido para eso es el espacio final igual el espacio inicial que es cero más la velocidad inicial que llevaba por el incremento de tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado o sea que yo sé que ha recorrido 8 metros pedazo me sabía ¿pero por qué ponen la primera bola sin la segunda? no, no, me estás hablando de la primera y la segunda bola tras el choque frena con una generación de 2 metros amigo yo estaba con la primera pues nada empezamos otra vez gracias 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 Gracias.